Bienvenidos una vez más a un episodio de LNB Podcast, aquí por el canal de YouTube de LNB TVRD. Aquí su servidora Gabriela Duque, junto con mi compañero Luis León, listos para recibir a un nuevo invitado de este podcast. Nos metimos de gala, no solamente tenemos un jugador ya que icónico de este país, sino que es el presidente de la Asociación de Jugadores de República Dominicana. Bienvenido a Rainer Moquete. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tenerme aquí presente y por tomarme en consideración en su espacio. Primera pregunta. Oh, pero pregúntale cómo está, pregúntale cómo se siente. ¿Cómo tú caíste en ese gancho? ¿Quién fue que te engañó? Y te dijo, hey, este caramelito, ven a chupártelo, este caramelito envenenado. Espérate, vamos a iniciar, verdad, con lo que se debe iniciar. ¿Cómo nace la asociación? Bueno, según yo tengo entendido, esto es algo que se ha intentado hacer desde los 90. En reiteradas ocasiones. Sí, en muchas ocasiones. Incluso se registró formalmente, yo creo que con Soterio Ramírez, en el 2006, alrededor de esa fecha. Si se va a los registros, ustedes pueden ver su nombre ahí. Y hubo un intento que perduró un poquito más que los demás, que otros movimientos. Entonces, el año pasado hubo una reunión con el presidente de la Asociación de Jugadores de Peloteros, Almonte, Eric, y él invitó a varios jugadores del TBS Distrito Nacional, en la cual acudimos nada más creo que como tres jugadores. Ahí me entero que meses antes de eso, hubo como otro intento de una asociación, pero no nos dieron muchos detalles. Algo como que simplemente se quedó ahí mismo. O sea, simplemente hubo alguna diferencia de ideas. No sé exactamente qué pasó. Pero lo que nos dicen es que ellos nos plantean que están interesados en ayudarnos, en a que nos organicemos, a que simplemente tengamos una representación digna. Algo simplemente en el cual podamos utilizar para que nuestra voz sea escuchada. Nada por el estilo de ir a pelear, o ir a discutir, o a crear controversia. Simplemente de tener una voz. Y eso me llamó mucho la atención. Yo a esa reunión llegué incluso un poco tarde, porque tenía práctica con el Mauricio Valls. Fue en pleno superior. Y ahí ya estaba Miguel Simón, cariñosamente muñeco. El mata grande. Mi hermano es. Y nada, él estuvo ahí, con otras más personalidades. Y nada, quedamos en que nos íbamos a seguir reuniendo, que íbamos a hablar, a indagar. El asunto fue como que eso se quedó ahí. Muñeco, un mes y pico después, o casi dos meses, después de lo Panamericano, él me contacta y me dice, mira Rainer, ¿te interesa ser la persona que por lo menos esté de frente, como representándonos en este proceso que queremos hacer? Y yo le pregunté de qué proceso él me estaba hablando. Sí, porque me llamó, me habló como que, como que había iniciado una conversación y de repente estábamos retomándola nuevamente. Y le dije que de qué proceso él me hablaba. Y él me dijo, bueno, de la asociación, cuando fuimos con Almonte y eso. Y yo le dije, bueno, o sea, sería bueno. O sea, yo estaría dispuesto, pero o sea, eso no es algo tan ligero. Hay que ver cómo eso procede. Y me dijo, mira lo que hay. Yo tuve el atrevimiento con los muchachos que fuimos a la selección para los Panamericanos. Yo le pregunté a cada uno de ellos que si estarían de acuerdo de que tú estuvieras por lo menos de frente, mientras todo esto se va organizando y agotando el proceso. Y él dijo que la gran mayoría estuvo de acuerdo. Y nada, o sea, depende de ti. Y yo me quedé como que, wow, como que tú dices, tú al más que... El siguiente año fue muñeco. Sí, muñeco. El tono detrás que después viene preguntarte para que tú dijeras que si ya tú estabas obligado a decir que sí. Sí, pero él también vio la disposición que yo tuve a la reunión que fuimos. Él vio las preguntas, las inquietudes que tenía. O sea, preguntas sanas simplemente de cómo todo se iba a hacer. Porque yo solamente había escuchado de todos esos intentos fallidos. Y cuando escuché esos intentos, había jugadores que son jugadores de renombre. Hoy hay mortales del deporte, personas que son respetadas y fueron respetadas en su momento también. Entonces me quedé como que... ¿Qué es lo que en verdad pasa? Que si todos los gremios están organizados, todas las patas que sostienen la mesa de lo que es el baloncesto nacional, tienen una digna representación porque los jugadores no podemos. El simple hecho de simplemente estar agrupados y que podamos ir en una misma dirección, aunque haya diferencias, o sea, nadie va a estar de acuerdo al 100%, pero que podamos vayamos encaminados en una dirección que cuando surjan algunos problemas podamos solucionarlos. O sea, tan simple como eso, ¿por qué se hace tan difícil? Entonces yo... En tu opinión, ¿por qué no han funcionado las anteriores? ¿Y qué tú vas a hacer para que eso cambie en tu gestión? Mire, una pregunta un poquito difícil, te diré por qué. Mójate. Yo no, es que yo no estuve presente. Y tú sabes que la historia a veces, es difícil ver la historia o comparar hechos históricos con lo que tú conoces en la actualidad. O sea, cada década, cada momento tiene sus propias... Circunstancias. Circunstancias. Entonces eso es una cosa que hay que respetar. Entonces, aprendiendo a respetar eso, es que tú puedes ayudar. Puedes aprender a comprender lo que en verdad está sucediendo en aquel momento, pero tampoco tú vas a tener algo al 100%, porque tú simplemente vas a escuchar opiniones de lo que pudo haber pasado. Entonces, un factor común que vi fue como tal vez la forma en como se reclamaban ciertas cosas. Eso fue tal vez el factor común que pude ver, el factor común que pude ver, según lo que se me había planteado y se me había dicho. Como tal vez la forma en que algunas cosas se pueden reclamar, tal vez algunas personas que estaban encargadas en diferentes instituciones, equipos en aquellos momentos, como que tal vez no eran tan tolerantes a aquel llamado. Y eso fue lo que vi más como un factor común. Entonces yo dije, si ya nos vamos a meter en este lío, como tú le dices, en este gancho, o sea, hay que analizar la historia y ver qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Y vi que tal vez yendo un poquito, haciendo las cosas paulatinamente, si tenemos, qué sé yo, 30 años sin asociación y se está haciendo un intento, entonces no existe, no debería existir esa urgencia de que exista de un día, de la noche a la mañana. Ya de que la noche a la mañana hay que tener ya la asociación formada. No, eso es un proceso. Entonces es muy fácil también compararnos que Puerto Rico, que Brasil, que Argentina, que España, que son países que tienen asociaciones de jugadores muy sólidas, pero si tú te fijas, tienen qué sé yo cuántos años ya formadas. Sí, claro. Ya pasaron por este proceso que tal vez ahora mismo son difíciles, porque la mayoría de los comienzos son difíciles. O sea, me imagino que ustedes tienen su propia experiencia. Este es el tercer episodio de este podcast. Me imagino que de aquí a un año ustedes verán la diferencia de hoy. O sea, es un mismo proceso. Entonces, nada, había que ser el factor común y estamos tratando de actuar en base a eso. Sí. Tú sabes que yo precisamente te iba a hacer esa pregunta de quiénes son las caras detrás, porque sabemos que tú eres el presidente, ya escuchamos la historia de que Muñeco te involucró y todo. Pero yo precisamente te iba a hacer esa pregunta de que si puedes dar esos nombres de los jugadores que estuvieron contigo desde un principio. No, claro, claro. Cuando Muñeco me mencionó que los muchachos que estaban en la selección, en los Panamericanos, o sea, que nosotros podíamos contar con el apoyo de ellos. Ya eso fue un plus. Claro. Manuel Guzmán siempre estuvo desde el inicio. Gerardo Suero, Juan Miguel Suero, mi hermano, Adri de León, una pieza fundamental. Saúl Mejía, el de La Vega, el mismo Miguel Dicen ha estado presente. O sea, un sinnúmero de jugadores importantes en lo que es el baloncesto actual que han estado apoyando la causa desde el principio y que siempre han querido que se haga. Siempre, o sea, en otros llamados que se hicieron, ya uno siendo jugador profesional, todos dijeron que sí. O sea, es como una necesidad colectiva que todos han querido que se haga, que tome forma. Y todos han dicho, o sea, la mayoría han dicho que sí de alguna forma u otra. O sea, uno más presente que otros, pero han estado. Sí. Es importante saber eso. Porque la gran cantidad ya... Y disculpa que te interrumpa, el mismo Jervi Solano también que ha estado fuera del país, ha estado bien activo, Angérico Castillo. O sea, muchos, yo te puedo seguir mencionando, jugadores que no han estado presente físicamente, pero han estado activo por WhatsApp, llamando, preguntando, mira, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? Los jugadores tienen esa urgencia de que eso siga avanzando. Pues, la anterior asociación de jugadores, la presidía David Zavala. Y se le acusaba siempre de que iba muy de la mano con los intereses de la federación. Y es algo que no debe ser. Es algo que no debe ser porque es la asociación de jugadores debe hacerle frente a los intereses. A los derechos de los jugadores. O sea, de los jugadores como tal. No lo da la federación. Bueno, la pregunta es directa. ¿Tú estás dispuesto a llevar la voz cantante en contra de las regulaciones de la federación? No necesariamente siendo enemigos porque no es algo de colaboración. Pero, llegará el punto donde tú tendrás que alzar la voz y poner el interés de los jugadores y si se quiere hasta pelear. ¿Tú estás dispuesto realmente a eso? No, mira. Tú iniciaste hablando primero de David Zavala. David Zavala fue obviamente un jugador profesional que conoce las necesidades y carencias de los jugadores. Según yo, yo vi en la última entrevista que él dio, no recuerdo dónde fue, él habló, él separó, él especificó que no es, que él no presidía una asociación en sí. Sí hubo una, un intento de asociación en la cual hay que él surge en ese movimiento, pero que ya tiempo después no era una asociación en sí porque él me dijo, o sea, Ryan, no hay asociación, no hay nada en sí, pero yo sí soy, él lo que me explica es que él sí es el representante de los jugadores profesionales dominicanos dentro del comité ejecutivo de la federación, o sea, debe haber una representación de los jugadores dentro de ese comité y él fue el elegido para eso y él ha tomado esa función. Entonces parece que ahí hubo una pequeña discrepancia o discrepancia o no, mal entendido porque nunca se separó, nunca se explicó, tal vez nunca hubo una intención de separar las cosas y eso fue lo que yo entendí en esa última entrevista. Entonces cuando yo hablé con él, hemos tenido muchísimo acercamiento, incluso él, él, ahora que tú mencionas lo de la federación, él se me acerca y me dice, mira, esto es lo que está pasando y ahí me explica. Entonces cuando yo entiendo y comprendo, mira, esto no es que, entonces, porque la gente entendía como que, ok, porque estamos haciendo este movimiento, vamos a dar un golpe de Estado, David Sábala, no sea, no, no se trata de eso. En caso de que ya, en caso de que fuese una asociación que no sea funcional, o sea, ese nunca fue el caso, fue más de colaborar. O sea, ¿cómo se mantiene dentro de la federación? Hasta que dentro de la próxima asamblea, en la próxima asamblea de la federación, cuando ya tengan que plantear todo lo que, sabe, que se hace anual, los cambios, los cambios, ya ahí entonces entraría, esa participación ya entraría per se. O sea, y tú si estarías reemplazando entonces a David. Exacto, exacto, se haría algo formal, algo que todo el mundo sepa, se comunicaría, o sea, exacto, no, pero no, no, porque hay que, no, porque hay que aclarar que no, pero no pasa nada, no pasa nada, no, pero hay gente que cumple su ciclo, tú lo sacaste, hay gente que se van solos, hay gente que lo sacan, tú sacaste a David. No, porque David Sava, esta parte hay que aclararla, David entendía que ya debía venir un nuevo ciclo, por lo que tú acabas comentando, tal vez por lo que la gente no sabía, que tal vez, yo hablé con él, que tal vez nunca se aclaró, entonces él entendía que ya debería venir un nuevo ciclo en el cual él iba a ceder de la forma mejor posible, entonces él ayudó bastante, él ha ayudado bastante ese proceso, porque David, en el tiempo que él tiene ahí, conoce, conoce las interioridades de la federación, de lo que es el baloncesto dominicano, Zavala conoce como el organigrama, Zavala conoce todo, cómo funciona, y Zavala ha sido factor determinante en esto, en cómo ayudar, asesorar. Pero los jugadores como que no se sentían identificados con Zavala. Exacto, pero es por lo que te digo, es por... ¿Tú eras parte de esos jugadores? Yo, ¿cómo te digo? No, 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 porque eso está bien, eso está bien. ¿Tú eras parte de esos jugadores que no se sentían identificados? No, la palabra no identificado es como que todavía no había algo funcional, pero yo mismo no entendía eso de que no había una asociación en sí, o sea, yo desconocí esa parte del comité ejecutivo, pero o sea, yo hablé con él en muchas ocasiones alrededor del 17, el 18, porque se intentó hacer una asociación del Distrito Nacional como algo, como un punto de lanza para que las demás asociaciones vieran ese ejemplo y como que se formara algo nacional. Y desde ese entonces, ahí fue que yo por primera vez hablé con él de ese tema y más o menos vi que, no, espérate, pero las cosas no son como la gente dice, por lo menos de parte de él como, él como persona, como individuo y como gente que quiera aportar. Eso que me empecé a dar cuenta, o sea, respondiendo a tu pregunta, ahí vi lo que en verdad estaba dentro de él. Porque quizás lo que no hubo fue un buen trabajo de comunicación porque los jugadores, la verdad, todo el mundo pensaba que era el presidente de la asociación de un jugador y los mismos jugadores, lo que yo había escuchado era que no se sentía identificado con él ni le, como dicen los señores, no le paraban bola. No, es que tal vez empezó, tal vez el movimiento empezó así. Empezó ahí, tal vez como, tal vez no, no fue fructífero, como dicen. Os digo yo así, tal vez, porque no sé tampoco lo que pasó. Tal vez vamos a decir que no pudo seguir, no pudo seguir. Entonces, alguien tenía que actuar como el representante del jugador dentro del comité ejecutivo de la federación. Ya que estamos hablando de la federación, o sea, entramos a sus redes sociales porque ellos tienen redes sociales que lo pueden seguir. Imagino que por esa vía estarán dando todas las informaciones que se hagan en torno a la asociación. En las redes sociales de ellos hubieron un comunicado anunciando de que tuvieron una reunión con el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, el ingeniero Rafael Uribe, con el objetivo de tocar los temas a base de las reglamentarias que ellos habían dado a relucir en esa fecha. Reglamentarias que muchos jugadores estaban manifestando su desagrado o su desacuerdo. Y precisamente cayó todo como junto y cayó bien porque ahí mismo era el proceso de que se estaba realizando la asociación y pudieron hacer la reunión y mediante el comunicado anunciaron de que fue todo un éxito. Entonces, mi pregunta es los temas que se tocaron en esa reunión, las reglas que precisamente que los jugadores fueron a reclamar y en qué quedó esa reunión. Cuéntanos todo. Bueno, básicamente así como tú dices, fue algo oportuno. Ahora que miro hacia atrás, fue algo oportuno porque al final de noviembre, el principio de diciembre fue cuando empezamos a darle forma y a contactar jugadores, ver modelos de otras asociaciones, ese proceso así tedioso. Entonces, cuando pasa eso de la federación, fue simplemente algo como una oportunidad de decir, bueno, muchachos, vamos a reunirnos y vamos a hablar. O sea, no hay por qué volverse loco. O sea, en las redes sociales sí hubo un... Un revuelo. Un revuelo, como es... O sea, pero es algo normal ya de lo que es hoy en día. Hoy en día, tú subes cualquier cosa y llamó la atención, explota, es algo ya normal. O sea, por lo menos así que yo lo veo. O sea, yo no me vuelvo loco mucho por eso. Pero, de que causó revuelo, causó revuelo. O sea, fueron dos días de mucho movimiento, de muchas llamadas, de ver qué era lo que estaba pasando porque muchos jugadores no sabían lo que estaba pasando. Entonces, Estaban fuera. Sí, sí, o sea, todo el mundo estaba como consternado, ok, qué es lo que está pasando. Pero cuando solicitamos esa reunión formalmente con la federación, ellos aceptaron. O sea, tuvimos una conversación antes de la reunión, dos días antes creo que fue, sobre lo que iba a pasar y lo que no podía pasar. Y eso, no podía pasar en el sentido de los reglamentos. Entonces, cuando nos reunimos, fue algo nada parecido a lo que se había, venía diciendo en el pasado sobre que no, que no se puede reunir con la federación, de que no se puede hacer nada. Fue una reunión que fluyó, o sea. Y se cambiaron medidas a raíz de esa reunión. Exacto, jugadores como Gerardo Suero, Manuel Guzmán, Manito, el mismo Luis Male, el mismo David Zavala, también estaba Juan Guerrero, también estaba Juan Guerrero, también estaba ¿Quién mataba? Estaba el hermano Manito, ¿se me va el nombre? Juan, estaba Randy, Randy, Manito, Randy, Randy. ¿La Vitamina? La Vitamina estaba. Y también tuvo Eduardo Pereira, el del millón, también en su huella. Entonces, si tú te fijas, fue una dinámica muy oportuna porque hubo jugadores de todos los calibres. Desde un jugador tipo C como Eduardo Pereira, que es la descripción exacta de un jugador tipo C dentro de la categoría que tiene la FEDOMBAL. Tiene un jugador como Ñoño, como Gerardo Suero, como Manito también que está subiendo esa cúspide. Tiene Luis Mal, que es un jugador novato que va en ascenso. O sea, yo, un jugador ya veterano que me ha mantenido en cierto nivel en el país, hizo que la dinámica sea más fácil. Todo el mundo diera un punto de vista porque yo puedo explicar mi punto de vista como jugador, pero tal vez no le convenga a Ñoño. Y viceversa con Ñoño, pero también con Eduardo Pereira. Todo el mundo tuvo la oportunidad de hablar y de decir sus opiniones. Entonces, el comité que tuve de la federación junto con Uribe dijeron, o sea, ellos mismos dijeron, sí, nosotros ni siquiera habíamos pensado en esos puntos de vista que ustedes habían dicho. Por eso es que es bueno este tipo de dinámica. Y fue algo, o sea, lo más que yo puedo decir que fue algo muy, o sea, fue muy satisfactorio porque... Pero entonces, a raíz de esa reunión sí se cambiaron ciertas medidas. Entonces, lo que siguió fue que se hizo una pequeña nota de prensa de lo que ocurrió en esa reunión. Se llegaron a puntos medios con ciertas reglas. Otras reglas dependían de terceros, como agentes y como presidentes de torneos, de torneos, lo que dicen los torneos callejeros. O sea, había otras reglas que lo involucraban a ellos, que no estaban presentes, que no se podía llegar a un punto medio porque se necesitaba reunir con ellos. Luego, un tiempito después, semanas después, creo que un medio o algo después, se reunieron con los agentes y así sucesivamente. Incluso ya dentro de, creo que un mes y algo, cuando termine la LNB, nos vamos a reunir nuevamente para ya poner todo por escrito de lo que ocurrió en esa reunión porque incluso, si tú te fijas, todo lo que causó revuelo, todo lo que tuvo ahí planteado, no se ha estado efectuando de tal cual. O sea, que todo ha seguido su curso normal. O sea, no han habido quejas, los torneos se han realizado, los torneos han terminado con altura. Entonces, eso quiere decir que sí se puede simplemente mantener la comunicación, no necesariamente de que ella pelea y discutir. Mi tío Antonio Mir. Tu padre no. Mi padre. Peor que tú, Luis. Tío Antonio, aquí le preguntamos sobre la medida que adoptamos este año en el NNB del 2019, que también se adoptó en el 2019, sobre el jugador sustituto o reemplazo. Cuando eso sale, que todavía no estaba muy claro, un compadre tuyo, un hermano tuyo y un jugador de categoría de la selección nacional como Juan Miguel, Juanco Suero, tronó en las redes sociales. Después lo hizo también Helvis, pero Juanco fue el primero y Juanco es un tipo que arratra. O sea, Tiene influencia. Mucha, mucha influencia tiene Juanco en el dominicano. Juanco se quejó y dijo, me parece que él malentendió las reglas también, no sabía que él sí iba a poder venir a jugar y este que el otro y yo le pregunté a Antonio y me dice, pero eso se hizo, esas reglas se hizo de la mano de Rainer Moquete. Todo eso se hizo en conjunto con la asociación de jugadores. El que tiene que llamar la atención, porque yo le pregunté y no se le va a llamar la atención a Juan, el que tiene que llamar la atención aquí es Rainer. Es Rainer que tiene que llamar a su jugador y decirle y explicarle cómo que funciona la cosa. Tú le hiciste algún acercamiento a Juanco, le explicaste las reglas como es, alguien lo hizo, él te llamó. No, a todos los jugadores en general, no solamente a Juan Miguel, porque todos, muchos jugadores tenían esa confusión. Juan Miguel fue el que la dijo públicamente, pero muchos jugadores tienen esa confusión. No, mira lo que pasa. con la LNB, o sea, tengo que iniciar de esa forma. Con la LNB, antes de que empezara el torneo, ahora que va, bueno, el torneo que está ahora en proceso, hemos tenido varias reuniones con la LNB y muchos de los jugadores que están en la LNB, porque no todos los jugadores del país están en la LNB, pero muchos, una gran parte de los jugadores que sí están en la LNB están conscientes de que hemos tenido, tuvimos acercamiento con la LNB en diferentes ocasiones para hablar sobre diferentes temas y diferentes situaciones porque la LNB plantea de que está preocupada o que estuvo preocupada por su material nativo, ya por los torneos que hay paralelos. Entonces, ellos como Liga, uno entiende eso. O sea, hay circunstancias que se dan, hay jugadores que no pueden desaprovechar oportunidades, o sea, eso se sabe, hay jugadores que si te ofrecen Villas y Castilla en Villa del Mar, por decir así. O sea, hay ofertas que tú no puedes rechazar y eso hay que entenderlo porque la vida de un atleta es corta, es muy efímera, entonces eso hay que entenderlo y la Liga como tal, Antonio Mil como presidente está consciente de eso, él sabe de eso, es lo que simplemente dice que hay que tener una comunicación y yo le digo, sí, que la comunicación debe ser de ambas partes, o sea, debe haber simplemente una mejor comunicación y todos estuvimos de acuerdo, el consejo de la LNB estuvo de acuerdo con eso y se va a trabajar, se va a seguir trabajando para que exista una mejor comunicación y nada, o sea, así ha sido, o sea, que en algún momento hubo, no diferencias, sino malentendidos por la falta de comunicación sí ocurrió y eso fue parte de ella y algo también que causa eso es a veces la desinformación, porque una cosa es falta de comunicación y otra es la desinformación, hay tal vez personas que escuchan algo, no lo escuchan al 100% y así van y lo disparan, lo propagan, entonces la gente se desinforma, entonces cuando, pienso que cuando Juan Miguel vio eso, con todo lo que se estuvo escuchando, o sea, dentro de su entender, hubo cosas que sí eran como eran y otras que no, entonces eso fue lo que pasó, no, porque no es un asunto de Reiner, de que Reiner le escribió es un asunto de, no, para que te entiendan, no, pero cuando tú, o sea, la luz es de sur, es de norte y tú, y eso es la del gobierno con la planta generadora de luz de aquí, pero tú no vas a venir a decirle, mira, se fue la luz, ¿me entiendes? Hay un comité, hay un comité ejecutivo, me encanta ese ejemplo, hay un comité, hay un comité ejecutivo en el cual se está, se ha formado y demás, y jugadores que también están muy de cerca en el cual, no es tanto que se ha delegado a funciones, porque como te digo, vamos, vamos un poquito pausados, haciendo la cosa tratando de hacer la cosa bien, y hay, o sea, jugadores, por ejemplo, cuando me llamaron para decir, lo de Juan Miguel yo no lo vi de una vez, yo no lo vi, o sea, ya cuando chequeé el WhatsApp, ya había mensajes relacionados a eso, y yo, o sea, ese mensaje de Juan Miguel yo no lo vi mal en el sentido de, de que, él simplemente se expresó, o sea, él puede expresar eso, ahora, que haya sido, que eso haya causado que 500 jugadores más hayan creado una cadena de reposteo, o sea, ya hay diferente, o sea, que él se haya expresado y que la situación se haya manejado, eso deja de entender de que, de que alguna línea tal vez se está siguiendo, porque eso pudo haber causado más revuelos, ¿verdad que sí? Sí, también cuando tú me plantearon lo de la federación, con la federación que se armó un revuelo en las redes sociales, ustedes no vieron revuelos de los jugadores, no, ¿verdad que no? No vieron revuelos de los jugadores, o sea, que eso fue un gran mensaje para todos, de que los jugadores sí pueden tener un buen manejo, porque eso es algo que yo he vivido mi vida entera, desde que tengo conciencia ya, de que hay unos estigmas hacia los jugadores profesionales de baloncesto, que algunos no son tan, o sea, estímados, no son positivos, y yo, o sea, digo que porque, no todos son así, y no es que tampoco que hay, y si hay, son dos o tres, como todo en la vida, o sea, en la vida del señor hay de todo, o sea, así como puede haber en el baloncesto, puede haber, en pelotas, en el deporte, en el político, en el médico, exacto, en el ejecutivo, en el cronista, porque es un asunto de caracteres, de personalidades, y entonces, pero al jugador dominicano se le tiene como esa, como ese tag, ese label, que yo siento que nosotros podemos cambiar poco a poco, y yo siento que eso fue una buena, un buen indicio, un buen indicador de que así nos podemos unir cuando no se creó ese caos, o sea, un buen comportamiento. Lo que pasa es, Rainer, ¿cuál es el porcentaje de jugadores profesionales que tienen este país como tú, que son profesionales? Y no quiero decir que eso te da nada, lo que pasa es que tú te preocupaste por terminar tus estudios. Muchas veces se elige el camino de, no estoy diciendo que está mal, porque la necesidad, ¿verdad? Hace que tú ganas dinero rápido, pero tú terminaste, tú pudiéndose profesional, tú te fuiste fuera, terminaste tu universidad fuera, tus cuatro años, tú eres arquitecto. No, 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 arquitecto no, yo soy, bueno, aquí le dicen gestor financiero, o sea, es lo mismo que tú y mi hermano aquí en la Pucamay, aquí le dicen gestor financiero, pero allá era contabilidad financiera. Entonces, lo que te digo, ¿cuál es el porcentaje? Que se ocuparon, hicieron su carrera y realmente le ocuparon, porque hay muchos que se van becados y vuelven allá para acá sabiendo menos de lo que se fueron a saber, nomás fueron a jugar baquebol, pero tú sí te ocupaste y se te nota, ¿tú me entiendes lo que te digo? Es bajo el porcentaje. Sí, es bajo, pero también no, o sea, tampoco yo no lo diría tan así, o sea, la parte que tú dices es que es circunstancial, todo el mundo tiene circunstancias diferentes, tal vez a mí se me dieron las oportunidades, tal vez yo tuve una persona, como mis padres, ahí pendientes siempre, lo básico, nunca me faltó, gracias a Dios, lo básico, y eso es algo que yo estoy eternamente agradecido, entonces simplemente sacarle provecho a eso. El baloncesto es algo que yo amo, o sea, no hay duda de eso, o si no estuviera aquí sentado hablando contigo de este tema. ¿No decían ustedes en Villahuana, en Mauricio, ahí están los dos pupicitos estos que no tienen nada, que no le hace falta nada? Eso siempre pasó, yo llegué a Mauricio, yo llegué a Mauricio el día, yo llegué a Mauricio a los 10 años, en ese entonces no se usaba esa palabra de Ike Pobby, porque eso es más reciente, antes decía que la Ike de los riquitos, qué sé yo qué, pero después yo entendí que eso es normal, o sea, eso es ley de vida, o sea, tú siempre vas a hablar de tal vez de lo que tú desconoces, porque entonces, por ejemplo, tú estás trabajando fuerte tal vez para tú poder darle lo mejor que tú puedas a tus hijos, entonces tú entiendes algo de hoy estoy aquí, mañana ya, y eso, o sea, en el momento tal vez yo decía, contale, pero yo estoy haciendo lo mismo que tú, hacemos lo, sí, tengo el mismo vicio que tú, o sea, al principio, los primeros dos años era, pero después como, yo maduré, como mucha gente dice que yo maduré temprano, y yo me di cuenta que no, me di cuenta de que eso es un asunto ya de diferentes, de clases sociales, y eso, así que lo entendí, y eso yo nunca lo cogí como algo mal, yo le decía, bueno, simplemente trabaja para que tú puedas darle lo mismo a tus hijos, y hoy estamos ya, o sea, yo tengo 34 años, mis compañeros que están en los 30 también, y eso es lo que han ido haciendo, o sea, que también eso puede ser motivación para hacerlo, entonces nada, para no cansarte el cuento, con lo de Juan Miguel, él, o sea, nada, Juan Miguel lo contactaron, y tal vez, él estaba un poco, tal vez molesto por la situación, pero cuando se aclararon las cosas, o sea, la marea se bajaron, nos reunimos también con Antonio, como dos veces más, después de eso, en las redes se habló de lo de, de que los jugadores no podían venir, y que después del 18, que él se iba a cerrar el roster, y eso era algo que tal vez se estaba planteando dentro de la liga, pero nunca se concisó, nunca se, sí, nunca se cerró, pero como te digo, la gente diciendo cosas, porque a mí me llamaban diciendo, Reiner, mira qué pasó esto, y yo me quedé, pero yo me quedaba porque yo estaba en la reunión, y yo, o sea, no se habló de eso, o sea, contándote a ti, contándote a ti, exacto, contándome y a veces preguntándome, pero no de mala forma, sino como queriendo saber que es normal, porque es que algo que tiene el balonceto aquí es que la gente es muy celosa con nuestro balonceto, la gente quiere saber, la gente quiere formar parte, la gente quiere ser partísima, quiere estar involucrada, y eso está bien, y precisamente, exactamente, más con la selección, y eso es algo chulo, que formar parte de algo que la gente quiera, no que tanto, no, porque no es un asunto de pertenecer, sino un asunto de poder contribuir y aportar a algo que es una causa nacional, porque de Punta Cana y a Montecritte hay baloncesto, o sea, en las cuatro esquinas de este país, entonces es algo bonito. Tú estás dispuesto a hacer huelga, y te lo digo en el sentido, no, porque es la realidad, yo te voy a decir una cosa, la asociación de jugadores de la NBA, y yo sé qué tamaño uno de ellos, es la asociación de jugadores más, la mejor de toda la liga de cualquiera, la asociación de jugadores hizo huelga en el 98, hizo huelga en el 2011, y aquí estamos lejos de eso, pero si llega un momento donde en el TBS de Puerto Plata, donde en la LNB, donde en el TBS de Moca, no se está rindiendo o pagando o cumpliendo con el compromiso a los jugadores, tú tienes la potestad de decirle, no, con mis jugadores no, aquí los jugadores no van a volver a jugar, tú estás dispuesto a hacer ese tipo de cosas y crear ese tipo de riña, con los dueños del torneo, con los dueños interbarriales. Porque no es un asunto de riña, mira, uno a veces no puede exigir lo que uno no ha conversado, yo no puedo venir ahora y decirte a ti, por ejemplo, de que, no me hable de eso porque si yo qué, cualquier tema, pero, o sea, nosotros no hablamos previamente sobre eso, o sea, yo, con el hecho, si yo tenía esa preocupación de ese tema preciso, yo debía acercarme antes y decirte, mira, no toques este tema porque es algo delicado, no podemos hablar de eso, puedes crear esto y lo otro, y si tú me lo mencionas, eso va a crear molestia, ¿verdad? Pero si tú me lo mencionas, sin yo haberte dicho nada, yo no puedo venir a ofenderme porque tú no sabes lo que eso pueda causar. Sí, claro. Entonces, si se mantiene una comunicación, si se trata de hacer las cosas bien, no te estoy diciendo que con eso siempre todos vamos a estar de acuerdo, no, no vamos a estar, o sea, es normal no estar de acuerdo porque yo discuto con mi papá y con mi padre que son la gente que yo me amo junto con mis hijos y tenemos diferencias. Años míos de tres años yo le digo ponte la ropa y ya a veces dice esta mala palabra que no, o sea, ya estamos en desacuerdo y lo que tienes son tres años, o sea, eso es normal, eso es parte de la vida cotidiana, pero si las cosas se hablan previamente, uno, tal vez no hay necesidad de eso y si lo hay, puede ser algo como de, pero de, mira, ya no tienes por qué, tú hablas de la NBA, como en cuatro décadas, tú mencionaste nada más de tres vuelos, o sea, son cosas que son, eso viene siendo ya la última circunstancia cuando ya no hay, cuando ya tal vez no hay otra opción. Pero te voy a poner un ejemplo sencillo, sencillo, en Abasaca hay un problema que no lo hay, ojo, Abasaca, estoy poniendo un ejemplo, es más, para no poner Abasaca, vamos a poner el distrital de Luis León que se juega en Curazao, el distrital de Luis León que se juega en Curazao va a comenzar en el 2025, pero todavía hay cuatro equipos que le deben dinero a jugadores del 2024 y va a comenzar en el 2025, los otros seis equipos, han pagado, han pagado los jugadores, pero hay cuatro equipos que todavía le deben, alguien debe defender a esos cuatro jugadores, a esos cuatro, a los jugadores de esos cuatro equipos y fácilmente tú bien pudieras decir, hey, mis jugadores no van a jugar en el torneo, en el TBS de Luis León en Curazao porque hasta que no se les cumpla a Gabriela, a Jorge, a Juanpi y a Antonio no se va a jugar, eso bien tú pudieras hacer. Eso puede ser un escenario pero como te digo, porque hay que... Y eso pasa todavía, todavía se debe ir a los jugadores. Sí, o sea, pero ya eso es menos... No, pero ya eso no pasa como... O sea, eso es mucho menos frecuente de lo que... De cómo se sabía, de cómo se conocía. Si hace 10, 15 años tú hablabas de ese tema, sí, no, eso es un relajo, ya no es tan así, o sea, pasa, pero ya no es tan así. O sea, cuando tú lo comparas hace 10 años, en los torneos principales eso no es tan así, pasa, El principal pasó en este, en el NB pasó. Pasa, la vitamina se pronó con los titanes hasta que les resolvieron. Él dijo, ¿cómo puede ser que vive al lado de mí y le pagaran a mí? Eso pasa. Eso pasa. Eso pasa. Yo no dije que no. Yo no dije que no. Yo dije... Yo no dije que pasa con menos frecuencia. Antes eran, tal vez, antes podían ser hasta 3, 4 equipos, ahora tú me estás hablando de una circunstancia, eso es lo que te quiere decir, que eso ha disminuido. También otra cosa es, cuando eso pasó, yo no te estoy diciendo que al punto que está ahora mismo la asociación va a venir, vamos a resolver eso de una vez, pero tal vez no había un lugar donde tú puedas tocar la puerta. Sí. O sea, ahora tal vez, si se toca la puerta, mira, está pasando esta circunstancia, porque hay cosas que pasan que no se conocen. Hay gente que también tiene miedo de hablar por X o por Y, hay gente que no habla, pero situaciones que se han hablado en la LNB este año se han resuelto. O sea, han habido situaciones que se han resuelto de jugadores que están afuera, de jugadores que también están aquí, circunstancias que han tenido con los equipos. O sea, yo te puedo mencionar, o sea, no te lo puedo mencionar, pero han habido más de 15, no, porque no, no quiero individualizar las, pero hay más de 15 situaciones en la LNB en los últimos dos meses que se resolvieron. Inquietudes desde los, incluyendo desde parte de los, desde los equipos y los jugadores, o sea, porque hubo esa comunicación. No mencioné ninguno, no mencioné ninguno, solamente di uno. No. Pero no mencioné, o sea, no apunto en mucho, solamente di, esto se resolvió así. No, no, por ejemplo, circunstancias de jugadores que están fuera del país, como en Colombia, por decir así, Giancarlo Quesada estaba en Colombia y llegó el domingo, después que empezó la LNB, se decía que no iba a poder llegar si empezaba el torneo, porque después del 18 no se iba a poder, porque estaba esa duda y desde que eso se aclaró, Giancarlo jugó el domingo. Sí, claro. Pero eso también se hizo vía la asociación, o sea, la asociación, nosotros nos acercamos a la LNB por las vías correspondientes, nosotros nos comunicamos con ellos vía e-mail, nosotros llamábamos, nosotros acudíamos a las reuniones del consejo de la LNB y así hicimos las cosas agotando el protocolo correspondiente y las situaciones que se plantearon se resolvieron. Entonces, si hay situaciones que uno no conoce, no se puede por lo menos hacer el intento. No estoy diciendo que 100% se va a resolver, pero por lo menos se puede hacer el intento y la gente puede saber que está pasando eso en caso de que si le pasa a otra gente, tú puedes decir, bueno, yo más o menos sé los medios en los cuales debo acudir para poder solucionar ciertas situaciones, porque hay jugadores que no saben y hay jugadores que no saben también que pueden hablar y a veces la única forma de hablar no es yo subí una historia. Tal vez esa debe ser una vía, debe serlo, porque tú puedes expresarte. Claro, no, tú puedes expresarte, pero tal vez tú puedes agotar otro proceso antes de si hay tiempo, claro, porque si ya no hay tiempo y lo único que tú sientes que tú debas hacer, tal vez tú lo debas hacer porque yo no puedo decir, yo no, nadie puede decirle a nadie cómo puede expresarse ni hacer su cosa, ¿te entiendes? Te voy a decir algo, Juanco subió esa historia y yo me estoy seguro que Juanco dijo, pero yo no debí subir esto, ¿verdad? pudo fácilmente empezar y lo que te quiero decir es que ya él sabe de que es más fácil resolver mediante a ti, mediante la asociación, que expresarse nota mal, yo soy el primero que subo cosas y digo, no, feo. Yo te aporto a ti que hasta el punto que conozco a Juan Miguel no es un asunto de que se arrepiento, no es un asunto que él sintió que esto es lo que yo debía hacer y lo hice y está bien y eso tal vez llamó la atención, eso hizo tal vez que el comité o lo que está más directo con la LNB porque hay muchos jugadores que quieren formar parte o forman parte pero no están siempre presentes de que uno te alerte y diga, contra, pero mira como ya la desinformación llegó allá. Claro. Entonces tal vez debemos hacer algo mejor para que eso no sea tan así, debemos tener una mejor comunicación. Entonces en vez de ver la parte negativa es coger lo positivo y decir, bueno, ¿qué podemos aprender de esto? Porque si ya estamos metidos en esto, está duro. Hay que, o sea, hay que aprender, o sea, cada día uno aprende. Está duro a nivel de lo mismo. Mira para culminar. Pero espera, está duro a nivel de verbo. Está duro a nivel de verbo. Yo te dije que él te iba a presionar aquí. Pero yo tengo un par de preguntas como jugador también antes de culminar, Gaby. Dame cinco minutos como jugador. No, dale, dale. Porque estamos sentados con Rainer también, el jugador que perteneció en algún momento a Cañero, que perteneció a Titanes, que perteneció a Soles y hoy se concretizó un cambio donde llega la franquicia del marinero de Puerto Plata. ¿Qué se siente? Oye, los aplausos desde la tribuna. ¿Qué se siente? ¿Qué sentiste cuando te llamaban y te daban, mira, te mandamos a Puerto Plata. Cuarta franquicia de ocho ya. O sea, tú... No, mira, eso... ¿Cómo te digo? A veces tú puedes decir, bien, que estás... Tú viste en todo el equipo de la liga o lo que sea, pero yo lo veo más como... Eso quiere decir que parte de la liga, gran parte de la liga completa puede confiar en lo que yo pueda aportar. O sea, porque más triste sería que un equipo diga, mira, no te necesitamos porque tenemos que... Vete para tu casa y nadie se interesa. Eso quiere decir que de alguna forma o otra puedo seguir aportando dentro del balonceto nacional y... Y nada, entonces, eso es lo de Puerto Plata. O sea, yo... ¿Estás ready? He jugado, o sea, por la LNB he ido. No tengo familia allá en el norte, o sea, he ido poco a Puerto Plata así como turista, pero fui con la cotorra de Gustavo en el balonceto superior de allá. Fui en el 2016, si no me equivoco. Y... O sea, Puerto Plata me gustó, me gustó lo que vi. O sea, es diferente a lo que conocía de la capital. Mi familia es sureña, es diferente, o sea, pero me gustó, me gustó. Sí, bueno, la realidad es que Bata bajó de Maíta, ya Maíta ha sido dirigente tuyo. O sea, que tú te conoces. yo conozco a Maíta desde mi parte formativa en las selecciones juveniles, infantiles. O sea, yo... Porque ahora está la modalidad que... U15, U16, U17. Cuando yo fui juvenil nada más era U17, si clasificaba en U18, si clasificaba en U19 el mundial. Y con U15 yo fui parte de una que se hizo U17, en la cual Maíta y Boyón eran también los dirigentes. Y de ese entonces tengo esa relación con Maíta. O sea, hemos tenido una buena relación, nos hemos visto. Incluso él en el balonceto en el superior de San Cristóbal, el cual ha sido uno superior que yo más he reforzado. En dos ocasiones yo fui a reforzar él como dirigente. O sea, ya hemos tenido rosas. ¿Tú te consideras un producto de la escuela de Ando de la Cruz, de Teresa Durán en Guachupita o de Mauricio Valle? Si tienes que mencionar uno, yo sé que tú vas a decir con el verbo ahora, decime, yo soy una mezcla de los dos, yo pude sacar lo mejor de los dos. Dime uno. Yo soy un producto de fulano. O el mayor porcentaje de mí, digamos que es 33, 33, 33. Pero ese punto 33, 33, 34, 33, Porque por ejemplo, mira, Mauricio me da la exposición. Sí. Mauricio me da la exposición. O sea, que Mauricio. O sea, Mauricio me da la exposición. Pero yo llego al Mauricio, tal vez por el talento que me vieron jugando con la saga de Guachupita con Teresa. Correcto. Pero para, yo formar parte de la saga de Guachupita, tuve que tener los fundamentos de la escuela de Ando de la Cruz. O sea, una cosa llena de la otra. Tú eres producto de Ando de la Cruz. Mejor respeto. Que por cierto. Y o sea, hay también influencia también de mi padre. Mi padre ambos jugaron y eso nace de ahí también. O sea, cuando pasa el lado del cambio con Puerto Playa, yo tuve una conversación de 10 minutos y nada más con mi papá por el teléfono. Y hasta el sol de hoy tratando de enseñarme, diciéndome, o sea, no es la primera vez que tú tengas un cambio, o sea, estás en diferentes escenarios, pero tú sabes que esto tú puedes seguir aprendiendo. hasta el sol de hoy está todavía intruyéndome. o sea, ya no tenemos que ir, pero no me puedo ir sin preguntarte esto. Y Jorge, mira cómo suda ahí. Sí, yo tengo la mía también. Sí, ya va, ya va, ya va, ya va. Tú eres un tipo, conocido por los fundamentos que manejas. Tú eres un floor general, como dicen los americanos. Tú, no me cabe la duda que tú vas a ser dirigente y esa es otra pregunta que no te la voy a hacer porque yo te veo dirigiendo, sencillamente como eso. O sea, él te lo está diciendo, él no te lo está preguntando. Si tú no lo sabías, te lo digo. Él me dando un mandato. Si tú no lo sabías, yo te lo digo. Tú vas a dirigir a este país y vas a ser exitoso. Pero, ¿por qué tú crees? Dicen que tierra de tuerto, tierra de ciego, el tuerto es rey. Tú tienes muchos fundamentos. Aquí no se juega con fundamentos. Esto no es un secreto para ti. Yo me imagino que tú teniendo tanto, no es un secreto para ti. ¿Por qué es que tú crees que se han perdido los fundamentos que sí existían antes y ya no hay tanto en el baloncesto de nosotros? Pero, ¿tú te acuerdas conmigo que no se juega con suficientes fundamentos? Hay que estar también consciente de que el baloncesto ha cambiado. Ok. Yo sé que tú estás consciente de eso porque yo lo he escuchado a ustedes bastante. Ustedes han hablado de eso. Claro, claro. En la misma NBA eso se nota. O sea, no es lo mismo el Boston que quedó campeón ahora al Boston que ganó en los 80. Claro. Eso es abismal. Lo mismo pasa aquí. Yo siento que a veces nos enfocamos mucho en que los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores. Pero, estamos hablando de quienes forman los jugadores. Yo siento que no se habla tanto. Es claro. Yo sé que se hace la rivalidad todos los años. los dirigentes, conozco bastantes dirigentes que son conocedores del baloncesto, del baloncesto en general a un nivel muy alto de que la gente ni se imagina. Pero yo no sé si se está trabajando con los dirigentes de la categoría formativa. Esa es mi duda. A mí me gustó. Esa es, o sea, no sé si eso se está haciendo. Bueno, culpa los jugadores. Que eso puede ser, que eso puede, no, yo entiendo que culpa es diciendo que eso debe ser algo que deba, que deba, que debe tal vez ponerse ojo. Porque, o sea, a nivel de selecciones juveniles, tú tienes grandes dirigentes. O sea, las selecciones juveniles que han sido muy exitosas en los últimos 10 años, 15 años. O sea, se ha visto todas las medallas, todos los mundiales que se han clasificado. O sea, están haciendo un trabajo fuerte. O sea, tú ves que hacen campamento en Nueva York, reclutando talentos, que hacen de todo. Pero yo no sé si en los clubes se está haciendo lo mismo. Yo sé que los jugadores suben por su talento. Aquí yo siento que somos muy dotados físicamente con el balonceto y con los deportes en general. Pero no sé si se están instruyendo. Esos dotes naturales, no sé si se están llevando de la manera. O sea, si están llegando tan preparados a esa categoría juvenil así, que sería incluso tan más fácil para proyectos de selecciones nacionales. Satisfecho yo. Entonces, para culminar, ¿verdad? O sea, con su exigencia yo espero que te satisfeche. Para culminar, cuéntanos esas preocupaciones que serán tratadas a futuro de los jugadores pertenecientes a la asociación de jugadores. Básicamente, ¿cuáles serán las futuras reuniones? Mira. ¿A tocar qué? Por ejemplo, un tema que surge mucho es sobre la duración de la LNV. Y como vimos, Antonio ya lo dijo públicamente. O sea, la LNV el año que viene va a durar, o sea, se espera de que el año que viene la LNV empiece a principios de mayo y culmine en septiembre. O sea, ya sería por primera vez que la Liga duraría esa cantidad de tiempo. Entonces, eso es algo que los jugadores dominicanos han querido han querido desde hace mucho tiempo. Entonces, eso es algo que está en el tapete de los jugadores de ese tiempo jugando en tu país y también en una liga profesional. Entonces, también tú le sumas, por ejemplo, los torneos de las asociaciones que pertenecan. Por ejemplo, en mi caso, que yo dure dos meses más en el distrito. El que pertenece a Santiago dure dos meses más. Más los torneos que tú refuerces. O sea, tú fácilmente duras diez meses en tu país sin tener que irte a San Peterburgo allá a jugar. Que es chulo, sería chulo ir, pero hay veces que tú dirías, yo prefiero ganar la misma cantidad de dinero con tu familia. Entonces, eso es algo que los jugadores quisieran que pase y veo que se veía un futuro mucho más lejano de esa parte. Entonces, también con eso va la parte de que no simplemente sea una liga tan larga, o sea, larga y ya, sino que hayan ciertas cosas que puedan mejorar y la liga está dispuesta, o sea, ya le expreso que está dispuesta a seguir teniendo reuniones con nosotros para seguir mejorando, igual que el otro a nivel nacional de la federación. O sea, es simplemente que todos tenemos todos de acuerdo. No, de nuestra parte, agradecerte a ti, creo que debes devolver. Ay, sí. La verdad que fue muy placentero hablar contigo. Ay, sí. No te pude meter el cuchillo como quise, te saqué varias cositas, pero no creo que sea suficiente. Le falta, Pero satisfecho de mi parte, no sé, Gabriela, pero nada más cargarle en otra parte, quisiéramos que volviera, hay que venir también con Diego, porque Diego también tiene su historia y tiene que encontrar la cosa sucia tuya, también, porque tú tienes ese verbo muy bonito, pero hay cosas que tú has hecho que Diego te va a encontrar. No, no, eso como todo el mundo. Gracias, Raiden. Muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes quédense en la ILNV Podcast y esperen el próximo episodio y si no has visto los demás, dale para atrás y ve los demás. Gracias, Raiden, una vez más por estar con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad.